Muy buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido Distrito Televisión donde cada sábado por la noche nos encontramos con ustedes para hablar de la actualidad. Comenzamos nueva temporada y queríamos debutar con algo a lo grande, con un invitado muy especial y creo que hemos dado en el blanco. Tenemos con nosotros a una referente intelectual de este país, una persona con una brillante trayectoria política y diplomática, ha sido diputado en el Parlamento Español, también en el Parlamento Europeo y ha llegado a ser ni más ni menos que Ministro de Asuntos Exteriores. Ha reescrito un libro hace poco, España a terra incógnito, el asedio a la democracia, de la cual vamos a hablar hoy largo y tendido con el sí. José Manuel García Margallo está aquí hoy con nosotros, él mismo. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. José Manuel García Margallo, no sé, todavía estoy un poco despistado de estar delante de usted, una eminencia intelectual de este país, con su trayectoria política personal. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias a ustedes por tenerme en este canal. Vamos a ver, tú en política nacional e internacional has estado en todo, en casi todo, por decirlo de alguna manera. Y has tenido responsabilidades muy importantes, has tenido que tomar decisiones, bien colegiadas o bien personales, y has vivido momentos muy complicados. Voy a empezar haciéndote una pregunta que está en este libro. ¿España está atravesando de verdad uno de los momentos más delicados de su historia? Yo creo que estamos en un momento absolutamente crucial. La tesis de este libro, España Terra Incognita, que hemos elegido, Fernando Villazo y yo, pues somos todos los autores, Terra Incognita, porque aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, es que la mayoría que sostiene al gobierno, que es una mayoría muy plural, en el gobierno está el Partido Socialista Obrero Español, que ya tiene muy poco que ver con lo que fue el Partido Socialista Obrero Español de la transición, el Partido Histórico. Una fuerza muy heterogénea que es sumar, y está apoyado por unos socios, la gran mayoría de ellos lo que quieren es la destrucción de España. Es decir, tanto Junts como Esquerra, como PNV, como Bildu, etc. Lo que aspiran a largo plazo es a la cesación, a la voladura de esta nación. Eso que ellos lo formulan diciendo que España es una nación de naciones, es un estado plurinacional, que se organiza jurídica y políticamente en forma de confederación, una confederación asimétrica, porque no todas las comunidades autónomas van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esa transformación del Estado autonómico, en el Estado autonómico la soberanía es única, aunque hay una descentralización política y administradiva del poder, pero insisto, una soberanía única, una única nación, que es España, no se puede hacer dentro de la Constitución. Tampoco esta mayoría que sostenta el gobierno tiene los votos suficientes para cambiar la Constitución. Entonces, para hacer esta mutación tienen que hacer una operación de taxidermia. Nosotros hablamos de que se coge un animal, se le vacía, se le rellena de otro material y en apariencia es el mismo animal, pero es completamente diferente. Yo creo que esto lo van a hacer en el tema de Cataluña, que es la punta de lanza de este cambio de proyecto, a través de un cambio en el estatuto, lo mismo que se intentó en 2003 con Maragal, con Pascual Maragal. Nos vimos que Pascual Maragal era un socialista, no era un separatista del libro. Si hay dudas, lo pasarían al Tribunal Constitucional, que sería el encargado de validar eso. ¿Qué ventaja tiene esto desde el punto de vista del secesionismo? Que no se consulta al soberano, que es el pueblo español. Se consulta solo al pueblo catalán y se convalida en el estatuto y empezamos una etapa nueva. Por eso creo que estamos en una etapa muy complicada. Miren, confederaciones, la única que yo conozco como confederación real, las confederaciones acaban en una federación o desaparecen. La confederación americana terminó en lo que es un estado federal clarísimo y la confederación suiza terminó en una federación, en el libro de confederación, y la otra confederación histórica es el imperio austrohúngaro, que terminó en la implosión del imperio y en la voladura de lo que era una institución política única en otras. Y eso es en lo que estamos. El libro comienza con el ejemplo de la rana y los sapos. Vamos a explicar lo que se deduce es que ponen el ejemplo de que una rana entra en un sitio de agua hirviendo y sale corriendo. Eso es. Sale huyendo, evidentemente, para salvar su vida. Sin embargo, si esa misma rana la mete en un recipiente de agua frío y va calentando poco a poco, acaba muriendo, abrazada, pero ya no se da cuenta. ¿Tú crees que los ciudadanos españoles nos están calentando poco a poco para con el tiempo, cuando ya no nos demos cuenta, estemos en un proceso totalmente de la democracia que hemos conocido después del 78? Yo creo, y las encuestas demuestran que eso es así. Es decir, yo creo que el pueblo español o no se da cuenta de lo que está pasando, que creo que es lo más probable, o no le importa demasiado este tema. Y claro, insisto, es que no estamos hablando, cuando hablamos del concierto catalán de euros, estamos hablando de España. Y yo creo que eso, la ciudadanía sigue con su rutina, con su vida corriente, con sus pasatiempos, con su verano, etc., sin darse cuenta de la transformación que se está sufriendo. Hemos visto una amnistía que era claramente inconstitucional, que era nada más y nada menos que decir lo que pasó en Cataluña en la consulta popular de 2014 y la de 1 de octubre de 2017, que fueron auténticos golpes de Estado en un sentido técnico. Y ahora diré por qué. Pues no pasa nada, se pasa la valleta, se pasa la esponja de aquí, todo el mundo fuera. ¿Por qué digo que es un golpe de Estado? Porque en términos jurídicos constitucionales hubo un gran pensador, que era Kelsen, decía, ¿qué es un golpe de Estado? Es un intento de alterar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución. La Constitución española no es una Constitución militante. Usted puede ser independentista, puede aspirar a la independencia de su territorio. Pero hay un procedimiento establecido en la Constitución, que es el artículo 168 siguientes, que es la reforma de la Constitución. Usted hace una iniciativa en el Parlamento catalán, en este caso, o el Parlamento vasco, lo hizo Ibarreche, viene al Congreso de los Diputados, se discute aquí, y se da la palabra al soberano, y el soberano es el pueblo español. Eso es un golpe de Estado, y eso es lo que intentaron hacer. Es decir, con dos consultas que habían sido declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, con unas votaciones que tuvieron toda suerte de irregularidades, y con una declaración de independencia. Bueno, el decir que aquí no ha pasado nada, pues me parece muy grave. Pero es que ahora estamos en el famoso régimen singular para Cataluña. Y aquí hay una cosa en cualquier teoría política. Lo que entre todos decidimos, entre todos tendríamos que modificarlo. Es decir, lo que usted no puede establecer es un régimen singular para un territorio sin contar con los demás, porque a todos nos afecta. Porque hay una cosa que los espectadores van a entender muy claro lo que estoy diciendo. Si piden un concierto, es para pagar menos, no para pagar más o pagar lo mismo. Si una comunidad, que es, me parece, el 19% del Producto Autorario del Bruto Español, 18 o algo, 19, deja de aportar, son los demás los que tienen que aportar, o bien tiene usted que reducir los gastos y convertir el Estado en algo residual. Y yo creo que este proyecto secesionista, que va por etapas, por cesiones sucesivas, a medida que Sánchez va necesitando los votos, cede una y otra cosa. Y si esto sigue así y lo que quieren hacer en el Estatuto, yo creo que ya no quieren la independencia. Yo creo que aspiran a que haya una soberanía nominal española para seguir en la Unión Europea y tener el acceso al Banco Central, por ejemplo, para decir en términos económicos, pero que el Estado en Cataluña sea muy residual. Yo esto lo explico con una frase que se la oía Ortúzar, que se lo había comunicado a sus socios catalanes. Dice, ya no se trata de sacar a Cataluña y a Euskadi de España, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña. Y si esto se va consumando, al final en Cataluña y en Euskadi de España va a quedar el corte inglés y porque no les molesta el nombre, pero nada más. Pues parece que lo están consiguiendo. Eso es. Bueno, es que ha habido ya las fuerzas de seguridad, etc., la educación, tal. Si también se transfiere la independencia fiscal y será lo que ellos llaman la llave de la caja, ¿qué soberanía española queda ahí? Eso es lo que están denunciando los inspectores de Hacienda, la gravedad de la situación. Bueno, es que yo soy inspector técnico fiscal del Estado, sé de lo que estoy hablando. En el libro te denunciáis, señaláis que demoler un Estado no hace falta para dar un golpe de Estado o en una democracia, no hace falta tanques. No, los golpes de Estado ya no se dan así. Exactamente. Mira lo que está pasando en Venezuela, va a estar un fraude electoral. Y ponen el ejemplo precisamente de Hugo Chávez, que llegó por cauces democráticos, como hizo Hitler, por cierto. Y Mussolini. Exacto. Y llegaron por cauces democráticos, pero una vez que llega el poder, lo primero que hace es cambiar radicalmente el poder judicial, los tribunales de alta instancia, cambian a los jueces por afines, luego siguen, empiezan con el cambio de procesos electorales hasta convertir el país en un régimen dictatorial. Que algunos partidos políticos en España hoy, que son los que apoyan al gobierno, deben de generarnos cierta inquietud o incluso desasosiego. Vamos a ver, es que en esta concepción de la plurinacionalidad, es decir, de varias naciones, no una sola nación, y una confederación asimétrica, ellos tienen un régimen propio en sus territorios. Es decir, lo que se haga en el resto del territorio no les afecta. Pero el gran ejemplo, en este libro, el primero que citamos, es Benito Mussolini. Benito Mussolini llega al poder porque el rey le encarga el gobierno, consigue con 35 diputados de unos 500, no tenían más los fascistas, consigue plenos poderes, pero hay tres años, de 1922 a 1925, en que él gobierna sin alterar la constitución, con los partidos políticos, con las libertades básicas reconocidas, pero va creando instituciones paralelas y sobre todo va vaciando de contenido las instituciones de Italia. Cuando en 1925 se produce el asesinato de Matteotti, que es un escándalo monumental, Mussolini lo que hace es que él se declara responsable, asume toda la responsabilidad, y por decreto, ocho decretos, instaura el Estado fascista. El único partido que queda es el Partido Nacional Fascista, todos los funcionarios son obligados a aceptar el fascismo, el saludo de un brazo en alto, los fiscales, los tribunales, etc., y se consuma la dictadura que solo acaba en la Segunda Guerra Mundial. Chávez es exactamente lo mismo. Todos los regímenes que yo conozco han sido ahora, se llega a través de las urnas, con los procedimientos legales, y luego se pervierte Hitler, que era el ejemplo que usted dice, el mariscal Hindenburg le encarga a formar gobierno. Y muchos partidos, entre ellos el Partido Demócrata Cristiano, el FUNPAPEN, el Partido del Centro, apoya al Partido Nazi, que poco a poco va erosionando, apoderándose, ocupando con calas instituciones, hasta que declaran la dictadura. Ese es el camino que lleva esto. Mar Gallo, pocas personas saben del cuerpo diplomático, de relaciones internacionales, más que usted es difícil. Sobre Venezuela, ¿por qué se ha tardado tanto en tomar medidas contra Nicolás Maduro? Porque, claro, el pucherazo ha sido tan burdo, ha sido tan deleznable, ha sido todo un espectáculo dantesco en todos los sentidos, pero esto no viene de ahora. No, no, no. ¿Por qué se ha sido tan condescendiente y ahora parece que todo el mundo se rasga las vestiduras de las torturas y todo lo que se está denunciando de lo que está pasando ahí? La respuesta es al petróleo. ¿El petróleo? Al petróleo. O sea, es un tema geopolítico económico. Es un tema geopolítico. Es decir, había sanciones contra el régimen de Maduro que en un acuerdo que se celebró en Barbados se aliviaron porque se había producido la invasión de Ucrania por Rusia, las sanciones a Rusia, es decir, no comprarles gas, se necesitaban fuertes alternativas. En ese acuerdo de Barbados, insisto, se flexibilizan las sanciones, lo cual ha permitido al régimen llegar en condiciones mejores de las que hubiese llegado si esas sanciones hubiesen seguido vigentes, a cambio de que realice unas elecciones, como se dice, fair and free, es decir, libres y honradas. No lo hace, es decir, ya el fraude electoral, nadie duda de que ha habido un fraude electoral. El sistema venezolano tiene dos características, una constitucional y otra de procedimiento. La constitucional es que el poder electoral es un poder más. Nosotros tenemos tres poderes y el régimen electoral, es decir, no es un poder. En la Constitución Bolivariana sí, quiere decir que no hay ningún otro poder que pueda enmendarle la plana o confirmar la plana, que es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia. En segundo lugar, el conteo, como le dicen en Iberoamérica, está muy mecanizado. O sea, a la hora, como esos datos han llegado, tenía las actas y los resultados. Por eso no se logra entender la postura del gobierno diciendo hasta que no, el gobierno no entregue las actas, no vamos a reconocer al ganador de las elecciones, que sí ha presentado un 83% de actas, porque de los tres recibos, uno va al centro de datos, otro va a la mesa, y los interventores y apoderados los han podido recoger y con ese 83%, la victoria de Edmundo González Durrutia es del 67%, me parece. Es decir, faltan unas actas, pero aunque todas fuesen para Maduro, el resultado no se alteraría. El vencedor de las elecciones es Edmundo González Durrutia, eso lo ha certificado la Fundación Cárcel, Naciones Unidas, etc. Pero decir, oiga, yo no reconozco al vencedor hasta que el gobierno entregue las actas, es dar al gobierno la posibilidad de perpetuarse en el poder. Uno entrega las actas y sigue en el poder. Y ese poder lo está utilizando para detener gente, para arrestar gente, para reprimir manifestaciones. El éxodo de venezolanos está aumentando, es que no nos damos cuenta, yo creo que es uno de los mayores éxodos de la historia, es que hay 8 millones de venezolanos, 8 millones de... Camino de 9 millones, escuché yo ayer. Claro, esto es tremendo. Esto es tremendo. Con unas penurias económicas, es decir, el salario mínimo interprofesional en Venezuela... Pero está encima de petróleo. Sí, claro, ese es el tema. No, es el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Bueno, pues el salario mínimo es de 4 dólares al mes. Y tienen una deuda que tienen que renunciar, es decir, Venezuela no produce nada, salvo petróleo. Y todo lo que comen lo tienen que importar, y para importar necesitan que alguien les compre el petróleo. Bastaría con que, y lo han pedido algunos diplomáticos americanos, una carta a Blinken, el secretario de Estado, el 14 de agosto, diciendo, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, reconocer a Maduro. Segundo, advertirle a Maduro de que él es responsable, de la seguridad de Corina Machado, de la seguridad de la familia de Edmundo González Urrutia, tiene una hija o un yerno de los nietos allí, liberar a los presos, parar la represión, sancionar a los funcionarios que están siendo colaboradores necesarios en este fraude, y luego el gran tema, vuelva al petróleo. Bastaría con que el Departamento del Tesoro americano rescindiese la licencia para importar petróleo de Venezuela, que el gran actor es Chevron, una empresa americana, para que Maduro no tuviese fondos para comprar voluntades en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Aquí hay un principio muy claro. Maduro aguantará en el poder, mientras el coste de permanecer no sea más alto que el coste de salir. Habría que hacer otra operación, de la cual yo sería partidario, el garantizar a lo mejor el avión de las Fuerzas Armadas a quien tenía que haber traído a Maduro y no a Edmundo González Urrutia, y que se produciese una transición de poderes como se hace en una democracia. Le iba a preguntar después precisamente cómo cree que va a acabar todo esto, ya nos lo ha dicho, pero cómo cree que va a acabar, a la historia está claro que va a pasar a los generales de la historia como un dictador, eso está claro, pero cómo cree que va a acabar él físico y personalmente a corto, medio o largo plazo. Él es Maduro. Sí, sí, Maduro, Maduro. Vamos a ver, él no es él, él es todo lo que representa. Que eso es el compacto de las Fuerzas Armadas, ahí tiene usted a Diosdado Cabello, que es un personaje muy importante en el régimen, y que todos dependen de PDVSA, de la Presa Nacional de Petróleos, pues todo eso es un compacto que habría que convencerles de que es mejor que hagan una transición pacífica, que empeñasen estar ahí. ¿Por qué digo que creo que es mejor incluso para ellos? He afirmado antes que Venezuela vive de lo que importa, que solo puede importar si tiene dinero que viene el petróleo. Pero es que además tiene que renegociar una deuda, tiene una deuda gigantesca. Si el régimen se atrinchera, la negociación de la deuda, la renegociación de la deuda que es absolutamente necesaria, va a ser muy difícil, porque ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni la Corporación Andina, los acreedores van a aceptar, renegociar una deuda con un régimen que por dictatorial es inestable, y lo que quiere un acreedor está seguro de que va a cobrar. Con lo cual, la penuria del pueblo boceo puede ser mayor. No, estamos ante una tragedia humana que puede tener dimensiones históricas. Esta semana ha salido, vamos a ver ahora, nos lo van a poner, esta semana ha salido una portada de un periódico español que pone los pelos de punta. Es una foto en la que se ve cómo Edmundo González está en la Embajada de España, en la Embajada de España, con Delcy Rodríguez y su hermano, que menos buenas personas tienen de todo. Y lo más tremendo es que parece ser que está con él el embajador, que creo que se llama Ramón Santos. Eso es. Mar Gallo, vamos a ver, usted ha sido diplomático, ha sido ministro de esto. ¿Esto es normal? No. Vamos a ver, lo que sí le puedo afirmar es que una decisión de esta dimensión, en un momento tan crucial, no la toma Embajador, sin hablar con el ministro. Y el ministro no toma una decisión sin hablar con el presidente del gobierno. Estamos hablando de temas mayores. Aquí, lo que pasa es que el gobierno está preso de su propia trampa. El gobierno afirmó desde el primer momento que no había negociaciones, que no había habido negociaciones. Es más, el ministro exterior dijo que lo que se había hablado es del permiso para aterrizar. Y nada más. Todos los indicios dicen que esto es una falsedad, antes de que hubiese esta foto. Antes de esta foto. Antes de esta foto, hay un programa semanal que hace Maduro en radio, que es el heredero de la López. La López. Eso es. En que él dice que ha habido unas negociaciones desde hace tiempo en las que ha estado implicado personalmente. El presidente de la República no se implica en unas negociaciones para dar un permiso de aterrizar o el catering del avión de vuelta. Segundo lugar, él lo que se dirige, dice luego que tiene respeto por Edmundo, González Urrutia, tal, no sé qué, tratando de embajador, no de presidente electo. Y por si no se había entendido lo que quería decir, le desea muy buena suerte en su nueva vida. Es decir, usted ha dejado atrás su aspiración a ser reconocido como presidente eléctrico, ahora tiene una vida como ciudadano. Hay otro detalle que ha sido muy poco subrayado. Edmundo González Urrutia se refugia en la Embajada de los Países Bajos. El lunes 9, desde que era 9, la vicecancillar, Godoy, manda una carta a los Países Bajos, a la Embajada de los Países Bajos, en que dice que dar refugio al mundo es una injerencia, que es un adjetivo, una palabra que utilizan mucho, ilegal, no protesta formal. Cuando va a España no hay protesta formal, lo que debe decir que estaban de acuerdo. Tercero, hay otro más significativo, el fiscal general dice que quedan archivados los cargos que había contra Edmundo González Urrutia. Cargos que hubiesen podido suponer hasta 30 años de cárcel. Basta que este señor diga que se va del país para que esos cargos desaparezcan. Es decir, si usted comete un delito y se va a Francia, le aseguro que esos delitos siguen y si no que se lo expliquen a Puigdemont, eso forma parte del pacto. La gran pregunta es ¿por qué España y no Estados Unidos o Argentina en donde hubiese tenido más libertad para continuación política? Porque hay una contraprestación, el gobierno español parece que garantiza que este señor se va a estar quietecito. En términos taurinos, a que a Urtaso no le gustan nada los toros y que usted es navarro, es cuando cuando se quiere retirar un toro de la plaza, hay unos monosavios que le barean, le presionan y hay un manso que le abre la puerta que le da la salida. Eso es lo que ha hecho el gobierno español. Claro, cuando aparece esto, aquí primero se está infringiendo, se está desobedeciendo a la Unión Europea porque ella está sancionada, no puede pisar territorio español. Es que claro, si me lo permite y perdona que le interrumpa porque mucha gente a lo mejor que no es docto en el tema a lo mejor tiene confusión. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué entra en una embajada? Es que la embajada es territorio español. El consulado no, pero la embajada sí. Claro, y la embajada al ser territorio español esta señora está en busca y captura. Tiene terminantemente prohibido pisar suelo español. No vamos a entrar en lo que a lo mejor ya hizo hace unos años que no es objeto del debate. Bueno, se lo ha dicho usted, no es objeto del debate. pero lo que sí que no es menos cierto es que se ha demostrado que esa señora que está terminantemente prohibido, a ver si nos vuelven a poner la imagen otra vez para que la gente lo vea, esa foto es España, esa señora está en territorio español y resulta que tiene prohibido, es tan grave como parece. Es grave, pero no es lo más grave, lo más grave es lo que allí se perpetra, es decir, es un acuerdo. O una coacción, hay que ver como una coacción o amenaza. O firmas. que eso se hace en territorio español, esa coacción y se llega a este pacto al que me refería anteriormente, España le da salida a González Urrutia, le quita un problema maduro y le garantiza la permanencia en el poder por un tiempo. Claro, yo eso, es que son de las decisiones más graves que puede tomar un ministro de Asuntos Exteriores, es que España se está colocando en el lado incorrecto de la historia, es que está con Rusia, con China, con Irán, con Corea del Norte, con Nicaragua, con Cuba y no sé si hay algún otro más, pero vamos, es la liga de las democracias y liberales en el mundo. Ahora que me dice usted, resulta que a lo largo de su libro, creo recordar en alguno de sus capítulos que habla de la importancia que tiene la imagen de un país a través de la diplomacia y que cuesta mucho tiempo el sentar credibilidad y que se fíen de uno. Y cuento una anécdota, creo recordar, que había un, alguien le dijo, no, yo me fío de tu gobierno pero no me fío de tu país, creo recordar que a lo largo del libro señala eso. Eso fue exactamente la primera entrevista que yo tuve con la secretaria de Estado americana, con Hillary Clinton. Yo tomé en posesión el 22 de diciembre, pasé las vacaciones en familia y lo primero que hice es buscar una entrevista con Hillary Clinton y la tuve en la conferencia de seguridad de Monec. Yo lo cuento en el libro y eso lo cuento como anécdota. Sabía que el tema iba a ser muy complicado, estábamos viendo la resaca de la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas de Irak sin avisar a los aliados, los cuales creó un problema de seguridad importante, de su pretensión de convertirse en apóstol de decisiones como esta en Túnez, el que la acusa, la acusa, aboga e invita a todos los países que están allí a hacer lo mismo de retirar las tropas. Obviamente la situación era muy complicada. Entonces yo le dije al rey, que entonces era Juan Carlos primero me dije señor, voy a tener una entrevista difícil, yo le voy a pedir un favor. Yo le voy a mandar un whatsapp diciendo en qué momento empieza la reunión con Hillary Clinton y el señor me manda un mensaje amable para ella. Entonces ella me recibió muy seca, me dijo que estaba muy descontenta de lo que habíamos hecho, que no éramos fiables y tal, me suena un mensaje y digo perdóname secretaria pero hay un mensaje para ti, de tu admirador más ferviente en España. ¿Quién, quién? Entonces le di y ella se extendió y dije además quiero que sepas una cosa, cosa que es verdad, yo mi primera campaña política la hice, yo me gradué en Harvard después de haberme graduado en Deusto y eran las elecciones Nixon-McGovern y yo me fui a una de las oficinas que tenía el Partido Demócrata y decía que quería colaborar de alguna manera, yo era muy jovencito, bueno me dieron una tarea que no era especialmente brillante que era llamar a los hispanos por teléfono y leerles un papelito en que pedía el voto y dije bueno yo empecé con eso te quiero recordar que esas elecciones las ganó Nixon en 49 estados y solo ganamos las elecciones en aquella campaña en que trabajamos tú y yo y entonces me dijo ¿quieres decir que si quiero volver a política tengo que hablar contigo? Digo no te quepar bueno total que el tema era tan grave que Hillary Clinton me dijo es que estábamos a punto de pasar las bases de Arrota y Morón a Marruecos que hubiese supuesto un cambio en el equilibrio del estrecho mortal bueno se arregló no solo se quedaron sino que aumentamos el tiempo y aumentamos las capacidades que podían tener y se solventó pero si es verdad eso es absolutamente cierto y la imagen de un país cuesta mucho hacerla y cuesta muy poco destruirla cuando un gobierno toma decisiones a veces se puede equivocar pero luego hay personas que están en partidos políticos que les apoyan que me he temido un poquito ver qué piensan sobre este tema vamos a ver este vídeo pasado hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice bueno pues bien si todavía no lo hubieran hecho ya que me apunten en esa lista que nos apunten a todos en esa lista porque Venezuela no está sola en el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla les queremos Chávez vive la lucha sigue bueno con su tesis doctoral sobre el movimiento al socialismo en Bolivia que es un movimiento hermano del socialismo del siglo XXI es esa familia completa que viene de Cuba y que se ha extendido en varios países su tesis doctoral está ahí bueno la ha elegido campo no ha engañado nunca a nadie y bueno pues es su postura pero vamos no me parece no me parece no puedo entender lo que dice vamos si de verdad eres demócrata tú no puedes avalar un fraude electoral y un periodo preelectoral como el que se ha producido de inhabilitar a los candidatos Corina Machado fue una de ellas luego otra candidata que también la invitaron el perseguir a los funcionarios públicos para votar el utilizar los recursos públicos para un partido el copar la televisión y la radio pública eso no es democracia ya con un fraude electoral de esta magnitud de esta dimensión y de esta obscenidad el ponerse de ese lado es decir es que hay un doble rasero yo estuve en Chile con el previstito de Pinochet no entiendo por qué Pinochet era un dictador y este señor no es cierto que está vamos a ir a publicidad rápidamente es cierto que estas imágenes no son de ahora son de hace tiempo pero estamos seguros que piensan lo mismo vamos a publicidad y enseguida estamos con todos ustedes una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus o visita naturhaus.es innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Quanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen continuamos amigos aquí con todos ustedes y con José Manuel García está hoy con nosotros Mar Gallo ha sido repito ni más ni menos que ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de un dictador de Nicolás Maduro que ahora mismo sabemos que está torturando a su gente que tiene a gente no solamente detenida ilegalmente sino haciendo auténticas barbaridades hay vídeos que algunos sorprenden y hay vídeos que indignan vamos a enseñarles un vídeo ahora mismo a ver a ustedes qué sensación les supone lo que van a ver ahora de corazón un pueblo unido que da el ejemplo que juntos somos paz de corazón salta actíbase salta actíbase salta actíbase 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 vive tu vida dale alegría escúchame lo mismo era Juan Carlos Monedero fundador de Podemos hace unos meses muy poco tiempo bailando y pidiendo el voto para Maturo qué sensación le causa usted cuando bueno es que esto no es no es un sentimiento excepcional o minoritario en la izquierda es decir por alguna razón incomprensible ahora el PSOE que de alguna manera el PSOE Sánchez que se ha apodemizado mira mucho más a Iberoamérica ellos hablan de Latinoamérica más que a Europa y de hecho Monedero y sus colegas de Podemos pretendía ser la punta de lanza el puente para la importación de ese socialismo bolivariano en Europa y la concepción de Pablo Iglesias yo he estado debatiendo con Pablo Iglesias todos los lunes dos años en una radio es que la verdad de la izquierda y lo sigue pensando son ellos y entendiendo que ellos son Siriza en Grecia Melenchon en Francia y él en España más Corvín en el Reino Unido y eso tiene una inspiración muy muy de de es Cuba Venezuela y nosotros entonces es que viven de eso vamos Monedero ha estado toda la vida allí muchos de ellos esto empezó con un valenciano que le redactó la constitución estuvo en la constitución la redacción de la constitución haciendo estudios y sobre una moneda o algo así una cosa una historia muy rara bueno vamos a dejar ya el tema de Venezuela y vamos a a una parte de su libro ahí dicen que para que una democracia sobreviva entre todos debe de mantenerse una tolerancia mutua es decir un respeto entre los distintos actores políticos y verse como como rivales como adversarios que efectivamente pero no como enemigos pero no como enemigos sin embargo hay quien piensa que en este país en concreto desde no hace poco pero mucho más intensivamente en los últimos cinco años se está literalmente demonizando a la derecha tienes esa percepción no vamos a ver eso no es no es casual es absolutamente deliberado es decir eso empezó el zapatero es decir todo esto empieza en el 2003 en el pacto de Tienel pacto de Tienel es un pacto que firman el Partido Socialista de Cataluña PSOE iniciativa per Cataluña Sber el Partido Comunista y Esquerra Republicana de Cataluña ese pacto que luego avala Rodríguez que Rodríguez lo que abre es la vía para un estatuto que fue anulado en muchas partes y sobre todo dice que todos se comprometen a no pactar hablar o negociar con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña en ninguno de los temas es cargarse el espíritu de la transición que era el consenso de los grandes asuntos de Estado y volver a dividir el país en dos y eso se alimenta conscientemente con el tema del guerra civilismo es decir el tema de la memoria histórica y la memoria democrática es esto no es más que esto con una visión edulcorada de la República la República fue una catástrofe es decir la República el que diga que no tendrá que decir por qué es una catástrofe porque Azaña que ha estado excesivamente valorada en mucho tiempo él dice la República será de izquierdas o no será con lo cual deja fuera la mitad del país Jiménez Asúa que era el presidente de la Comisión Constitucional dice la Constitución es de izquierda no se equivoquen ustedes y llegan a la conclusión de que la derecha no está legitimada para gobernar y cuando ganan unas elecciones en el 33 y entran los ministros de Azaña en el 34 viene el golpe de Estado de Asturias y Cataluña que se declara independiente la República en cinco años de gobierno que son los mismos que estuvo Suárez en el poder cinco años o seis golpes de Estado el 32 de Sanjurjo el 34 el golpe de Estado socialista el 36 el golpe militar más tres anarquistas un régimen que tiene seis golpes de Estado que termina una guerra civil y una dictadura de 40 años no parece que sea un modelo de éxito de imitar pues ellos están empeñados en imitarlo y ahora ya lo único que les une es primero la debilidad del gobierno que no parezca mentira es decir todos estos partidos que la apoyan saben que con un gobierno débil pueden tener unas concesiones que no tendrían con un gobierno fuerte si el camino es hacia la independencia cuanto más sea más débil sea el gobierno central mejor y este no puede ser más débil estamos viendo que pierde todas las votaciones pero el segundo es decir es que el mal absoluto es un gobierno de PP apoyado por Vox si eso es el mal absoluto cualquier acción para impedir eso es perfectamente lícita esa es su intención pero José Manuel vamos a ver alguien ha hecho dejación de funciones y le voy a decir por qué o es una impresión que tiene mucha parte de la sociedad española ¿cómo es posible que se haya inoculado el mensaje dentro insisto en no pocos sitios de España que una persona como Tegui es un hombre de paz con el cual se puede pactar porque es progresista mientras que Ortega Lara es un peligroso fascista que está en un grupo de ultraderecha y eso ha calado la sociedad eso es una barbaridad sí, claro eso es una barbaridad no se ha hecho batalla cultural para intentar contrarrestar ese mensaje que es aberrante desde un punto de vista ético es que una persona fue el que secuestró a otro que lo tuvo 523 días en un zulo sí, vamos a ver es obvio que una de las esto es puro Gramsci que es el gran el gran teólogo de la izquierda moderna que primero hay que apoderarse de las conciencias es la batalla cultural antes de que venga un cambio político y ellos han dado una batalla en medios tremenda yo creo que se cometieron errores en nuestros gobiernos desde dejarles que monopolizasen algunos medios de comunicación y lo más importante es esto es la televisión los periódicos escritos cada vez menos influencia claro solo tienen influencia cuando colocan la agenda política pero nada más y eso lo han hecho a conciencia es decir es que la ocupación de las instituciones y de los medios del CIS de todo esto les permite juegas con una con una desventaja absoluta es que el director o presidente de Radio Televisión Española es un militante socialista el F está en manos de un militante socialista ¿del Banco de España era un exministro? el Banco de España Fernando Guiazú que es el coautor está en la comisión ejecutiva hasta que se ha cuidado hay 10 personas 9 son socialistas y uno es el representante del secularismo catalán que es el autor del lema España es robar eso es la comisión ejecutiva del Banco Europeo del Banco Europeo del Banco de España que es el que tiene de alguna manera que hacer informes que se supone que deben ser imparciales sobre la política del gobierno la imparcialidad de 9 señores del PSOE y un separatista que dice esto pues realmente la pongo en duda quizás sea que yo sea muy malintencionado pero vamos todo apunta a que esto no va a ir muy bien cuando se confunden cosas elementales yo he tenido muchos debates en televisión con personajes importantes del otro lado ellos parten de una tesis que es que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados y que ni siquiera en el Congreso y en el Senado no en el Poder Legislativo que por tanto el Congreso puede hacer todo lo que le dé la gana y que los jueces como no han sido elegidos no están legitimados para interpretar las leyes eso es lo contrario de lo que dice la Constitución que es una democracia liberal la Constitución dice en el artículo 1.2 la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y los poderes del Estado son tres el Legislativo no tiene una Cámara sino dos el Ejecutivo y el Judicial que están perfectamente legitimados y son un poder independiente si no es independiente la justicia la justicia no sirve eso lo confunden pero es que ya han llegado a algo que a mí me sorprende que nadie se haya rasgado las vestiduras cuando Pedro Sánchez encuentra que ya no tiene mayoría en el Congreso dice que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento claro es que es una declaración tan escalofriante como cuando dijo ¿de quién depende el fiscal? pues eso oiga no el fiscal no depende de usted el fiscal tiene que tener autonomía independencia y tiene que defender el interés general no el suyo cuando tiene un problema judicial resulta que él pone una querella contra el juez que está investigando a su mujer y utiliza la abogacía del Estado la abogacía del Estado no está para eso para eso la abogacía del Estado está para defender el interés de las instituciones públicas bueno es que es todo una amalgama por eso insisto eso en Venezuela pues se entiende perfectamente es decir que si el que gana se queda con todo instrumentaliza todo en contra de el adversario político es lo contrario de la tolerancia y el segundo principio que mantiene una democracia es la moderación hay una pregunta ¿quién gobierna? bueno quien tiene una mayoría la tiene ¿cómo se gobierna? usted tiene que respetar una esfera que es la esfera individual las libertades que yo no he cedido al poder público y tiene que respetar a las minorías el derecho a las minorías cuyo el principal derecho de las minorías es tener la posibilidad de convertirse en mayoría si usted se queda con los medios de comunicación y utiliza la administración ocupando la administración haciendo inviable ese proceso estamos en una actitud eso es lo que ha pasado en Venezuela es que en Venezuela la gran sorpresa es que el hartazgo era tal que han logrado acabar con eso pero es que llevan así 25 años me parece 25 años lo que le decía yo antes que no entiende cómo es que ha estallado ahora después de tantos años con esa locura que estuvieron viviendo no pero que ellos han estado ocupando todos los espacios de poder en una economía subvencionada que es muy difícil revertir usted habla en el libro de polarización y radicalización creo que en algún momento un pasaje creo que haber leído que ya estamos llegando a un nivel incluso de brutalización contra la persona que opina diferente contra el rival contra el rival político esta polarización puede dar pie incluso que haya parte de la sociedad que empiece a ver la corrupción como un menos problema siempre y cuando no lo haga uno de los suyos y lleguemos al punto que creo que también en su libro creo que fue Roosevelt una frase y no es que sea un asabruto porque es una frase histórica cuando dijo que le preguntaron por Somoza creo de Nicaragua es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta pero es un gran hijo de puta creo que textualmente que lo he leído en el libro pero es nuestro hijo de puta ¿estamos llegando a este nivel? sí estamos llegando a este nivel pero además es que con esta ocupación de las instituciones ya cuando tú persigues a alguien el caso del mundo ahora es presente pero tú lo puedes encontrar en muchos ejemplos en nuestra historia es un tema mediático y luego lo que diga la justicia ya da igual es que eres un cadáver es decir es que Francisco Camps el presidente de la comunidad valenciana ha estado algo así como 15 años claro cuando se ha archivado todo ya da igual es que es un hombre destruido políticamente le iba a preguntar más adelante pero voy a adelantar la pregunta sobre el tema del aufar el aufar que mucha gente lo sabrá es utilizar el aparato judicial los mecanismos que son los juzgados para intentar criminalizar o anular políticamente incluso a nivel personal a su rival político en España usted cree que realmente porque para eso aquí tiene que haber una concatenación de intereses muchas veces por debajo del sistema democrático y ocurre en países como Venezuela exactamente pero José Moral en España hay la aufer vamos a ver a mí que diga que hay la aufer el presidente del gobierno me parece un escándalo porque es el presidente del gobierno si hay la aufer lo tiene que cortar es decir usted es el único que no puede decir que hay la aufer por eso está el tema de lograr una mayoría que era lo que pretendía en el Consejo del Poder Judicial para que con esa mayoría tú vayas nombrando a los altos cargos de la justicia es decir el Tribunal Supremo los presidentes de la Audiencia Nacional etcétera porque siempre es mejor que te juzgue un juez amigo si has metido la mano en la caja que no y creo que están haciendo están extendiendo eso no solo ya a la fiscalía no solo al CIS a los organismos reguladores es que ahora van a por los grandes cuerpos de la administración es decir yo soy inspector técnico fiscal del Estado era un cuerpo cuerpo de élite con abogados del Estado técnicos comerciales etcétera jueces fiscales que es lo que ha mantenido la estabilidad de España durante mucho tiempo igual que la de Francia y ahora han decidido acabar con ellos es decir han decidido ocupar esas instituciones fíjate que en la gran discusión vuelvo al tema catalán ya del 2003 lo que les preocupaba era tener la inspección de hacienda porque eso es un instrumento de poder de coacción etcétera de mucho no hombre con una agencia de mucho probablemente es el cuerpo con más poder en España porque tiene una información tremenda y una posibilidad de organizarte un lío y de coerción llegado el caso en caso de mal uso eso es tremendo pero es así pero eso es en lo que estamos teniéndote aquí no podemos pasar la desoportunidad de hablar de temas internacionales vamos a empezar porque nos queda muy poco tiempo el caso más mediático a nivel mundial que es el tema de Javier Milley Javier Milley era el presidente que no conocía a nadie era una especie de le llamaban el bufón de las tertulias de televisión que hablaba de tema económico como le llamaban payaso el caso es que bueno pues en cuestión de 4 o 5 años ha cogido un nombre y ahora es ni más ni menos que presidente de este país hablan de él de mal de todo ha cogido un país con un 37% de pobreza infantil que se dice pronto vamos a ver si le parece un vídeo de la forma de que tiene el de hacer política que tanto critica a despejar la X conmigo para entender de qué se trata ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad que yo lea o no vos seguís sumando con dificultad Martínez igual pueden tomar nota porque ahora empiezo ahora empiezo vamos la gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del estado esta frase tiene más de 2.000 años más de 2.000 años y ustedes de eso no aprendieron nada sepan ustedes miembros de este honorable congreso que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente es una forma de hacer política que evidentemente en España yo creo que no tendría cabida pero que hartazgo tendría que tener el pueblo de Argentina para haber llegado a dar ese cambio tan radical un país antes hablábamos de Venezuela bañados en petróleo Argentina es uno de los países más ricos del mundo no acaban con ella porque es imposible acabar con la Pampa es imposible con España pero tenían tenían que al final de la segunda guerra mundial eran la segunda la tercera renta per cápita del mundo en el momento en que Europa está devastada por la guerra ellos tienen una riqueza que le permite a Perón que está desde los años 40 el cancelar la deuda pública privatizar los los ferrocarriles que eran extranjeros y al repartir subvenciones que es el método peronista desde siempre es una una sociedad absolutamente subvencionada corporativa ¿crees que lo va a sacar adelante? no lo sé yo tuve grandes esperanzas en Macri que tenía un gran equipo y de hecho Caputo estuvo con Macri el que está ahora de ministro de economía Caputo creo que estuvo también con Macri que fue su propio ministro y lo ha recuperado que era que era Prat que era un un ministro sensacional tenía una ministra exterior que era Susana Malcorra que vivió en Madrid tenía un equipo fenomenal pero es que la situación es muy complicada y ha tomado decisiones él por ejemplo es que la devaluación ha sido de de 400 pesos un dólar a 800 claro eso es partir por la mitad el poder adquisitivo si además tienes que recortar subvenciones porque tienes que disciplinar las cuentas públicas volver a ponerlo aquello en orden pues es muy difícil tiene en frente no tiene mayoría en la cámara tiene unos sindicatos que están ahí que no le van a ayudar él es verdad que ha reducido la la inflación pero ha reducido la la inflación bajando enormemente la actividad económica es decir es una una dieta que ha salido mucho la economía que va a frear muchísimo muchísimo lo tiene muy complicado una última pregunta porque ya por el interior me están diciendo que tenemos que acabar y estando aquí si no te pregunto esto pues me van a reñir los espectadores y con razón por tu enorme experiencia el próximo 5 de noviembre son las elecciones más importantes del mundo cada cuatro años en Estados Unidos este año como siempre hay sí que hay bipartidismo los republicanos contra los demócratas Donald Trump y Kamala Harris Kamala Harris no voy a entrar en dinámicas ¿qué opinas a nivel político de ambos personajes y lo más importante ¿quién crees que va a ganar? yo estas elecciones contemplo siempre como he contemplado siempre la política exterior desde el punto de vista español yo hice un libro que se llama Todos los cielos conducen a España y yo soy muy de parece que fue Glaston el que dijo Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes tiene intereses permanentes y yo creo que a España y a Europa le conviene que gane Kamala Harris porque Donald Trump es un aislacionista del libro él desde el primer momento ha dicho que Estados Unidos no se va a ocupar de mantener la seguridad y la estabilidad del mundo salvo en aquellas áreas en que estén implicados los intereses americanos que el resto lo tenemos que hacer nosotros cosa que hice en su anterior mandato nosotros tenemos en frente a África que está mangas por hombro el tema de Libia empezó allí tenemos toda la zona subsahariana hirviendo con la resurrección de los movimientos yihadistas ahí no nos va a ayudar yo me temo que intente zajar la guerra de Ucrania Rusia porque en el debate cuando le dice usted quien quiere que han dice yo lo que quiero es que termine la guerra bueno terminar la guerra en las condiciones que Trump dice es relativamente sencillo había un general que decía basta la paz siempre es posible basta con rendirse a mí eso me parece catastrófico yo creo que va a evitar la OTAN va a entrar en proteccionismo en una lucha comercial con Europa que no nos conviene y yo desde luego soy mucho más partidario siendo una mala candidata soy mucho más partidario de Kamala que de Trump pues tenemos que acabar aquí nos encantaría estar muchísimo más tiempo me queda el BRIC agenda 2030 toda la problemática que hay con el auge de los países africanos de India y Pakistán pero no puede ser hasta aquí hemos llegado José Manuel García Margallo muchísimas gracias ha sido un placer enorme nos vemos pronto el próximo sábado como siempre aquí entrevistas sin filtros preguntas no patadas respuestas libres ya saben que pasamos lista les vigilamos hasta la próxima nos vemos